Bueno, mis amores, por ahí hay un dicho que dice Mientras más masa, más masa morra Y bueno, como yo hoy andaba todo el día que si masaje aquí, masaje allá, depuración Y desestresarse y todo el cuento Bueno, mi amor, yo no voy a terminar una noche sin echarme mi gel reductor Que aquí tienen, es una... huele a remedio, no les pone ya que huele a remedio, hasta que Pero no importa, porque usted ya va a dormir Y si usted está casada mejor, usted antes de irse a bañar Usted va a agarrar y se unta los brazos en esta vaina Que cuando uno va bajando de peso, empieza a guindar como pellejo de gallina Y muy importante, se lo sopla así Y muy importante, se envuelve esos brazos con esta vaina que es maravillosa Que es alga, papel de alga, más difícil, eso sí que no va a encontrar ¿Por qué? ¿Cómo es difícil el papel de alga? Yo de verdad, no les puedo decir que no Mira, yo creo que es más difícil desenrollar el papel de alga Que las extensiones de pelo Después que usted tiene el papel de alga ya desenredado Ay mamá, agarre, creo que lo hice bien, pero usted se va a envolver esos brazos Que parezca como la mujer maravilla Y se deja esto como una especie de vestido hecho por usted Aproximadamente unos 15 minutos O 10 Como usted se siente Igual de aquí a que desenrede todo el papel Y aquí usted se lo pueda poner Esto no va a estar fácil No va a estar fácil Así es que capaz que cuando termine desenredado el papel Ya habrán pasado los 10 minutos del brazo izquierdo Ay, las mujeres inventamos vainas Por eso es divino ese mujer Ay, porque es como siempre está jugando hasta bonita Uno siempre está jugando A todas esas vainas Uy, es una maravilla Uy, es una maravilla Usted agarra Y entonces mi hermana Luego de miércoles Ya usted se envolvió esos brazos Bueno, bueno, me faltó un pedacito Ay, Dios mío Esto me pasa a mí al pato luca Se los juro Es más difícil Ponerse el papel de alga Que agarrar Y tomar la decisión de ir para gimnasio Ay, Dios mío Porque es que De verdad Si uno no se enrolla los brazos completos Tan, 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 tan No, no, no Ese pedacito que acá fue ahí Me puede traer problema Porque ese es un gordito en el futuro Aquí está Aquí mismo, eh Mira, es que este papel está rebelde Chicas Más fácil es envolverse En papel de basura Bueno, la camisa me combina Entonces usted agarra y empieza A letear Esto puede ser un ejercicio No, no crean que estoy bailando No estoy bailando jamás son cosas que uno se tiene que imaginar y crear en su cerebro porque acuérdense que todo está en la cabeza entonces si yo me meto en la cabeza que esto es divertido es divertido es que es una vaina así es una vaina así en sí entonces luego de que yo agarro y tengo mi crema ya puesta en mis brazos en el área que cuelga como pellejo de pavo o pellejo de gallina vieja usted agarra su crema maravillosa que bien ya se los digo bien no huele pero usted no necesita oler bien usted necesita sentirse bien entonces empiece va a parecer como que si usted está dirigiendo una orquesta pero no está dirigiendo una orquesta usted lo que está haciendo es ejercicio para los brazos o sea esta parte se tiene que endurecer porque cuando uno va bajando de peso saben que la faja te amolda la cintura te mete la barriga pero no todos los días uno se pone la faja que va para los brazos entonces lo más importante es que después de la cremita usted tenga la valentía es más utilízala como pesa uno dos tres ¿qué cuenta estoy llevando yo? o si no hace así qué vaina tan loca Dios mío yo me pregunto hasta me cansé ¿los hombres harán toda esta vaina? yo creo que no yo creo que no pero no importa porque nosotras somos más felices que los hombres nosotros tenemos como una vida más divertida estar pendiente de ponernos flacas estar pendiente de alisarnos el pelo estar pendiente de los niños estar pendiente de las uñas estar pendiente de las cejas estar pendiente del bigote estar pendiente de la cara no, no la vida de nosotras esa vida no tiene es que no tiene desperdicio la vida de nosotras las mujeres es una vida ay Dios mío es que si yo hubiese nacido hombre yo me meto a travesti porque yo hubiese querido ser mujer vuelvo a nacer y quiero ser mujer y punto entonces sigamos haciendo ejercicio de los brazos pam 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 ya pasaron 6 minutos y los tengo contaditos usted luego de que ya usted tenga 10 minutos con esto usted se puede sentir realizada porque, les voy a decir una vaina uno porque no es constante uno porque agarra y todas las cremas que uno tiene en la vida si uno las pusiera de adorno en la mesita que uno tiene de noche eso tuviera más crema que lo que usted tiene de productos o vainas o vergas va a cocinar, en serio es una cosa loca uno colecciona productos para adelgazar productos para las estrías, productos para esto productos para lo otro, si usted decide utilizar uno constantemente obviamente le va a trabajar yo me hago de todo yo primero que nada no me quito mi faja segundo que nada no dejo de hacerme mis masajes trato de que sea por lo menos dos o tres veces a la semana hay semanas y semanas que es lo más complicado que el carrizo pero bueno mi vida no es así como que la más normal de todas mi vida es como distinta porque tiene elementos particulares que seguramente usted no tiene así es que siéntate feliz siéntate feliz pero bueno una cosa que me contenta es que chica cada día que uno pasa uno descubre ya yo fíjate se va bajando el papel voy sintiendo que la crema va penetrando de verdad que uno siente que la crema penetra y eso quiere decir que va reduciendo medidas porque yo veo que esta vaina dice aquí silueta belchic está hecha a base de una novedosa fórmula que trabaja en la zona que se acumula más grasa y cual es una zona que acumula grasa el brazo esto es insólito obviamente dice que se lave bien las manos luego de que se saque el gel porque si usted comete la locura yo no me he lavado mis manos y hace así en los ojos va a ver al diablo mi amor y usted a ese no lo quiere conocer entonces yo voy a guardar mi crema belchic porque cuando uno es mamá remember tú tienes que aprender a guardar todas las cosas de los niños porque todas las cosas para los niños pueden ser un peligro muy importante desde una simple crema que usted diga ay chica pero porque ese niño esa niña tiene ese dolor de barriga por decirte cualquier cosa capaz que es porque agarre una crema a veces y se la pase por la boca por la nariz que se yo que pero bueno esto ha sido para ustedes la terapia del brazo que no quiere que parezca un pescado suelto o como no sé una es que no me sé explicar tú sabes el cuello ese que se le hace a los gallos tú sabes el cuello que hay gente que es flaquita y usted le toca los brazos y los tiene horrible no es mi caso entonces ya a punto de cumplir los 10 minutos porque lo estoy contando aquí con ustedes usted empieza otra vez Ya me cansé Entonces Luego de 10 minutos Usted échele un camión Para quitarse lo que tanto le costó Quítese el papel Mira, me ha costado menos Quitármelo que ponérmelo ¿Por qué será así siempre? Es como cuando uno va a un lugar Siempre cuando usted va parece más lejos Pero cuando se está devolviendo es más cerca Eso es lo que parece Mira, entonces Luego de que usted ya sienta Que esa crema penetró Mientras usted Bota este papel Mientras usted se mete Y se quita la ropa y va a la ducha Mi amor, ya sus brazos Mira, fíjate Se los estoy mostrando Yo sí hago que no tengo problemas con los brazos O sea Es decir Mira Uno no tiene los brazos Cuando tenía 15 años Pero yo lo que quiero es tener brazos Y me los cuido Me los cuido Me echo mi cremita y cosas Así es que mis amores Para ser bella hay que ver estrellas Para ser bella hay que oler mal Para ser bella hay que oler a mi pi A mi a o como le dicen por ahí Porque como yo lo he dicho Cuando usted se pone una faja Usted huele a mi a o todo el día O no Algunas veces Porque la puede lavar también Pero después que tú lavas una faja Preferible que le eches producto de este Y le digan a la gente Ay chica huele como a crema esa De adelgazar ¿Verdad? Bueno Como les digo yo Cada quien decide Estar flaca y oler a mi a o O estar como le dé la gana Y no oler a mi a o O decide tener los brazos Con el pellejo colgando O no tenerlo No importa lo que usted decida Que le haga feliz Además que esto no es un canal de YouTube Para que usted cambie su forma de ser Este es un canal de YouTube Para que usted se acepte como es Para que usted tenga claro Que todo lo que usted haga Desde lo más profundo Hasta lo más profano La haga feliz Voila Los quiero mucho Dios los bendiga Los cuide Los favorezca Y por supuesto Sean ustedes mismas Cero complejos Y que nadie les echa a perder el día Solo ustedes Y les doy un consejo Prendan este canal de YouTube Cuando estén aburridas Vuelvan a ver los videos Compártanlos Que si usted sonríe Es una terapia Las quiero mucho Mua